Muchas gracias, Tontimo, gracias Doña Felicidad, mi madre y mis hermanos están afuera esperándome les presentaré. Les hice pasar a la casa y tuvimos una conversación llena de tristeza y lágrimas sobre la muerte de mi padre, luego su esposa le prometió ayudarle a mi madre llevándola a vender desayuno y almuerzo, verdaderamente fue una gran sorpresa, después que conversamos unos instantes, Tontimo y su esposa se fueron a descansar, nosotros también nos sentíamos muy cansados, pero con la esperanza de tener un futuro mejor. Pasaron varias semanas, mi madre consiguió un puesto independiente en la calle para la venta de comida y al mismo tiempo mis hermanos menores se turnaban para colaborarle, sin descuidar sus estudios. Mis estudios en la universidad, las prácticas en el hospital general, eran cada día más exigentes, el dinero que ganaba por lustrar calzados no era suficiente, tenía deseos de trabajar en otro lugar, lamentablemente no me permitía el tiempo. En los días y semanas que pasé haciendo prácticas en el hospital, muchos pacientes me decían, doctor, sí, aún recuerdo la primera vez que me dijeron doctor, pensaba que era una broma, pero con el tiempo me fui acostumbrando y me sentía muy feliz, porque me faltaba muy poco para la culminación de mis estudios, sí, ese día como esperaba. Desde que mi familia se traslado a la ciudad, mi vida cambió, mi madre para mi llegada de la facultad me hacía esperar almuerzo y cena bien envuelto en una frazada, eso me impulso con más ganas a seguir estudiando, se acercó los exámenes finales de ese año, seguí y seguí con todas las fuerzas de mi alma, muchas veces mi madre se preocupaba por la forma que estudiaba sin descanso hasta altas horas de la noche e incluso amanecía seguido en la calle, de la misma manera me di tiempo en el barrio para poder atender con primeros auxilios, eso lo hice sin pretensiones lucrativas, generalmente eran personas de recursos muy bajos, solo se compraban las recetas. A mi madre con el correr del tiempo la veía bastante contenta, porque ya se acercaba la conclusión de mis estudios, a medida que el tiempo pasó las prácticas fueron más seguidas y sentía bastante confianza y seguridad, recuerdo bien que los médicos de turno, se quedaban sorprendidos por la asimilación y vocación profunda que demostraba, por mi paciencia y dedicación. Hasta que llegó la conclusión del octavo semestre, eso significaba el cuarto año, para mi sorpresa recibí una invitación de trabajo en una clínica particular, por un docente bastante prestigioso, era médico cirujano, esa oferta en verdad me cayó como un balde de agua sobre la cabeza, parecía un sueño, pero fue una realidad, me sentía como nunca lleno de satisfacción, acepté la propuesta del trabajo lleno de emoción, hicimos algunos intercambios de ideas sobre el campo de la profesión que nos incumbía a ambos, sinceramente le quedé muy agradecido por confiar en mi persona. Prácticamente mi familia, ya no hacía mucho esfuerzo en cuanto al trabajo y por la falta de tiempo deje de lustrar calzados, porque considerábamos que contábamos con ingresos para poder sobrevivir, con el correr de los días mi tiempo se fue limitando para poder conversar con mi familia, mis estudios, la auxilia turra de cátedra, el trabajo en la clínica, la colaboración a las personas del barrio, todo eso me ocupo muchas horas del día y la noche, obviamente todo ese sacrificio me dio frutos bastante alentadores para mi carrera profesional, empecé a conocer muchas personas de todo estrato social, participe en varias reuniones de colegas médicos y otros acontecimientos, en realidad mucha gente recién empezó a estrechar mi mano con una sonrisa, muchas veces pensaba de no conseguir esta mi profesión, estoy muy seguro que no me estrecharían la mano, al contrario hubiese recibido desprecio como cuando era niño y me rechazaban hasta hace poco, a pesar de todo lo sucedido continué con mis estudios y tenía en mente conseguir una beca para estar entre los mejores médicos, así para concluir mi último año de estudio, me sentía ansioso y por otra parte recibí felicitaciones de mis compañeros y amigos por el esfuerzo, interés y constancia que tuve en el estudio. Un día en la clínica, conocí a un señor también médico cirujano bastante amable, era de nacionalidad sueca y me comento sobre la visita turística a Bolivia, sin embargo, al momento de despedirnos me invito al hotel en que estaba hospedado junto a su familia, acepté su invitación para el día siguiente, claro que no me descuidaba de mis estudios, al contrario el trabajo y el estudio siempre estaban juntos como siempre, mi madre cada día que pasaba se sentía más y más feliz y siempre me decía, Teodoro si tu padre hubiera vivido, estaría muy orgulloso. ¿Cómo es el destino de la vida? Uno no sabe cuándo dejará de existir, como hijo, cuanto me hubiese gustado que mi padre nos siga acompañando. Oh, mi padre. Me enseño muchas cosas buenas que hoy me sirven en la vida diaria. Seguí con mis estudios, tenía que aprobar el último curso que me quedaba y luego mi otra meta, era buscar una beca en el exterior para especializarme, mis deseos eran grandes pero valían la pena conseguirlos. Al día siguiente por la tarde, me dirigí al hotel que se situaba en el centro de la ciudad, tenía anotada en mi agenda la numeración del apartamento, la recepcionista consultó con mi nuevo amigo y me indicó el número de piso, una vez que llegué toque la puerta y de pronto me atendió una joven muy simpática, me pregunto. ¿A quién buscaba, señor? Con un tono extranjero y muy lento la pronunciación del castellano, en ese momento pensé que era alguna amistad del amigo que recibí la invitación, bueno, tuve que explicarle de la misma forma, muy lentamente. Busco al doctor Harry Palme, me invito para hoy. Entendió y me contestó. Pase por favor, tome asiento, enseguida le atiende mi padre. Quede sorprendido cuando escuche la palabra, mi padre, no sabía que tenía una hija tan joven y hermosa, pocos segundos después, escuche voces del amigo sueco y su esposa, al verme le causo alegría, estrecho mi mano muy fuerte y me abrazo, enseguida llamo a su esposa e hija y me las presento. Era una hermosa familia demostraban ser bastante unidos. Señora un gusto de conocerla, como esta señorita un gusto de conocerla. Inmediatamente el amigo sueco con una voz firme me dijo. Qué bueno que viniste amigo Teodoro. Porque hoy es el cumpleaños de mi esposa. En medio de la conversación el amigo sueco me preguntó. Amigo Teodoro, un whisky o un vodka. Tímido y sencillo le respondí. Por favor, un refresco. Mi amigo sueco sorprendido repitió. Refresco, refresco está bien. Entonces dos refrescos, empezamos a conversar y me hicieron varias preguntas sobre los paisajes, montañas, costumbres y otros. Era una familia bastante buena y muy unida. Llegamos a tener una sincera amistad como amigos. La conversación duró hasta las 19 de la noche y se levantó mi amigo sueco y me dijo. Querido amigo, nos vamos a festejar el cumpleaños de mi esposa. Yo invito y no te preocupes. En ese momento no me dio oportunidad de poder hablar. Fuimos rumbo a un local bastante lujoso. Dijeron que días antes ya habían reservado una mesa. Recuerdo que la joven muchacha me miraba a cada momento con una sonrisa y me puse bastante nervioso. Brindamos el cumpleaños con un champán y continuamos con los comentarios. Pasamos varios minutos de alegrías y naturalmente había música bastante alegre. Empezamos a bailar y de pronto escuche una música muy romántica. La joven me invitó a bailar. Sus padres me miraron muy sonrientes. Tuve que aceptar pese a que no sabía bailar música romántica. Su primera pregunta de la joven en la pista fue. Teodoro, ¿tienes novia? Le respondí con sinceridad. No me gusta jugar con sentimientos, ni dañar a nadie. Hasta el momento estoy solo, con una voz muy romántica me respondió. Teodoro, estoy enamorada de ti. Como todos los padres, decían que le deseaban la mejor felicidad. Me preguntaron sobre mi familia, les comenté toda la verdad. Era una oportunidad para que conozcan a mi familia, sin embargo no aceptaron mi invitación, pero Jovana dijo. Por favor, déjenme conocer a su familia de Teodoro. A insistencia de Jovana sus padres aceptaron con la condición de una recomendación. La dejaré en sus manos Teodoro, para que la cuide. Acepté muy complacido a mi amigo sueco y le respondí. No se preocupe, la cuidaré. Jovana conoció a mi familia, nuestras costumbres y muchas otras cosas, y uno de los aspectos más hermosos, fue que se entendió bastante bien con mi madre y mis hermanos, entonces me dijo. Bueno amigos, vean el siguiente capítulo de Amargos años de un estudiante. De Jaime Aduana Quintana. Yo soy David Mamani, y esto es Robin 450. Amargos. 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 Gracias por ver el video.